¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? ¿Cómo es? Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, en el lado de la noche había bajado la marea. La dejé amarrada tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Y me dice, risita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho, allí está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y construí una paella. ¿Y tú? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo otro la ve de paellera. Hasta la derecha, hasta la derecha, ¿dónde llega el agua? Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. ¿Y tú? Hay que hacer más que sepa ahora con los dos sacos de arroz. Ay, llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. Estuvido yo con el bañador, con el bañador y con la paella. El cocinero. Nos vea, ¿eh? A Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos. Hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá a la paella del agua y por la paella había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paella, ¿sabes? Algo mío estaba ubicada en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no trabé más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro, los dos. Esto es uno para tanto, ¿viste?